Nos vamos a la playa, el verano ya llegó, saca tu minivalda, tu tinela y el dor, nos vamos directito a bañarnos en el mar. Las playas de San Juan del Sur, Marsella, Mahahual, Amaría y El Coco, nos invitan a disfrutar del verano con todo tipo de actividades como surfear, canope, bucear y deleitarnos el paladar con su exquisito sabor a mar. En este verano disfruta de las mejores vacaciones que te trae Movistar para hacer de tu verano una experiencia inolvidable. Movistar te regala tus vacaciones este verano. Comprate equipo Movistar y participa en la rifa de 10 paquetes en vías de Palermo. Incluye 3 noches para el ganador y 3 amigos más 400 dólares. O también enviando bacanal al 7777 y entérate el diario de las mejores fiestas. Movistar, más cerca de vos.